Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, vamos a continuar con Albion, o Albion, o como sea, por ahí. Y ya tenemos el quest que nos pidieron, que era este, para poder completar y conseguir nuestro báculo, metal y madera. Chaggy, hay un paso más antes de que fabriques tu báculo de fuego. Necesitas refinar tus minerales de cobre en una fundición de minerales y tus toncos de ámbul a betul en una cerradera. Pero puedes encontrar ambas construcciones aquí enfrente, ¿ok? Entonces, tengo que, debes crear ocho piezas de lingote y ocho, perfecto. O sea, puedo refinar mis objetos, ¿ok? Y puedo reparar con cobre o con plata, este, la espada, que no sé cuánta plata tengo, la verdad. Fíjense aquí, puedo pagar, o sea, refinarla, o sea, repararla. Y yo tengo en oro, no sé, ah, tengo 500, y eso es silver, esto es como lo más importante. Voy a repararla. Descuento global, menos 42, ok. Repara. No es tanto, yo creo que voy, cuando maté, ah, sí, cuando maté a los tipejos esos, pude un poquito... Eh, pam, 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 pude un poquito... Era una bolsa de novato. Eh, y todas estas cosas son geniales, en serio. Yo no sé si puedo construir una casa en cualquier lado, tal vez. Porque, fíjense, a reservadero. Vivienda. Casa de gremio con espacio para 10 presidentes y un mueble. Ok. Casa de gremio, vivienda de novato. Puedo construir en cualquier lado, chicos. En puto cualquier lado. Eso es increíble. En serio. Entonces, supongo que la fundición es esta, porque claramente creo que es esa. Y... Vamos a crear, ok. Ok, ah, te crea todo de una, así que ya refiné, creo. Eh, lingotes de cobre, ok. Mineral de astaño, clar. No tiene 600 recursos para más detalles, ok. No... No tengo más recursos para refinar. Ok. Entonces, creo, creo que ya tengo la misión lograda con eso. Porque no... Creo que sí. Esto es para la herrería. Y para crear objetos mejores, claramente, porque tengo objetos malitos. Voy a hablar con él. Aceptar. Ah, no la había aceptado, ok. Lingotes. Debes crear 8 lingotes de cobre. Debes crear 16 tablones. 8 lingotes de cobre. Lingotes de cobre. Y me quedé... Estos son lingotes de cobre. Tengo 36 lingotes de cobre. Y por qué no podría refinar... Mineral de cobre. Ah, pero ya los tengo. Lingotes de cobre. Sí, los tengo. Y la madera... La madera creo que es allá. Miren. Ah, no. Aquí es cuero refinado. Fíjense. Ah, y yo elijo... La cantidad que quiero. Tengo un montón y ya refiné todo. Estúpido. Cuero firme. Bueno, no importa. Ya lo refiné. Así que... Me va a elegir. No me había dado cuenta de eso. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Un montón de cosas. Un montón, un montón de cosas. Entonces voy a sacar probablemente el abedul. Este es el tronco en bruto. Tronco en bruto. Tronco de abedul. Abedul, ven. Ah, y fíjense. Aquí puedes sacar cobre. No me había dado cuenta. Ni siquiera me había fijado eso. Ya. Entonces... Voy a refinarlo aquí. Voy a crear. 15, sí, crear. Desde ahí se actualizó porque... A pesar de que los tenía, tenía que... Eh... Sí o sí... Sacarlos yo. Ok. No... Esto es cuero. Pero tiene que haber uno de madera. Parece que este es el de madera. Esto es bloques de caliza. Ok. Hay muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Estoy con el peso ya que me está matando. Y voy a refinar estos troncos de abedul. Vamos a refinar. 70 vamos a refinar. Y tengo todo eso. Ya tengo absolutamente todo. Ahora puedo... Vuelvo a donde vener. Voy a... La verdad que no voy a llevarlos todos. Porque para qué. Miren como camino. Camino lentísimo. Así que voy a guardar por lo menos eso. Y eso. Y voy a llevar una cantidad. ¿No puedo separarlos? Ah. Sí puedo separarlos. Dividir. Ok. Los puedo dividir. Eso es más fácil. Y... Dividir. No. Ah, no. Ok. Puedo dividirlos. En base a una cantidad que yo quiera acá. O sea. Puedo poner 50 y los dividir. Fíjense ahí. Y es lo mismo acá. Ok. Pero bueno. Sí lo voy a llevar eso así. Lo voy a... Voy a llevar esos materiales que necesito. Mira esto es para... ¿Qué? Entonces ya tenemos eso. Ok. Estás listo para fabricar tu bastón de fuego. Ya que vea la torre de magos aquí en Forest Outpost y fabrica tu arma. Ok. Debes crear un bastón ingenio. Ok. Y acá sale que te pide. 8 y 16. Ok. 8 y 16. Y lo que estoy llevando yo es... Un abuso. 8 y 16. Esto lo voy a dividir claramente porque creo que es demasiado. La verdad no. ¿Para qué voy a llevar tantos? No me sirve. Y ahora no llevaré 22 de esos probados. O tal vez no. Entonces voy a dividir esto en la cantidad que necesito. Que son 16. O eran 8 y 16. Pero da lo mismo. Igual lo voy a dividir. Y eso es... Ah, no acepté la misión. No voy a aceptar la misión. Escuché un pavo real. Sí, no sé si escuchan. Pero... Escuché un pavo real. Voy a aceptar la misión. Y esto queda en... En... En Outpost. Forest Outpost. Y eso es Forest Outpost. Aquí. En este lugar. Y... Forest Outpost. O sea, donde yo estoy prácticamente. Así queda lo mismo. En la torre de magos. La torre de magos. Ok. Ok. Mmm... ¿Y dónde queda eso? Esta es una expedición. Antiguría 3. Podría ir. Pero primero quiero... Sacar... Eh... Mi herramienta. La verdad que... Fíjense que ya puedo crear... Esto es... Cobre. Ya puedo crear herramientas un poco mejores de las que tenía. Que son estas. Con esto ya... Probablemente lo voy a crear. Pero primero... Eh... Quiero ir a la torre de magos. Que no sé dónde queda. Que supuestamente es acá. O sea... Supuestamente es acá. Forest Outpost. Fabricante de herrería. Taller de obrero. Taller inicial. Eh... Cabaña. De obrero. Torre de magos. Ah, aquí está. Ok. Entonces la torre de magos está acá. De eso te ayuda igual... A... Saber dónde quedan las cosas. La verdad que no. Les tengo que fabricar este ingenio novato. ¿Qué hay que crear? Libro de hechicería. Que me pide... Cuero firme y... Pela simple. Pero... Para eso necesitas algodón. Entonces voy a necesitar... Crear mi... Esto es lo que siempre me dice. Prefiero irme por eso. Y esos son los únicos. Así queda lo mismo. Eso ya está predeterminado. Entonces voy a ir... Y voy a vender yo creo... Eh... Mis... Mis herramientas básicas... Que tengo acá. Eh... Y bueno... Voy a necesitar... Eh... Sacar más material. Más o menos... Para construir el resto de cosas. ¿Puedo vender esto? No. ¿Puedo... Vender algo? Con eso. Esas cosas... Incipientes. Novato. Tal vez de novato sea mucho mejor. La verdad. No quiero... O sea... No quiero gastar espacio innecesario. Y no sé si pueda vender esas herramientas a un precio... Porque fíjense que aquí no me deja. Entonces el novato es esto. Ica de novato. Oz de novato. Hacha de novato. Querina de novato. Y martillo... Martillo de emolición del novato. Martillo de piedra del novato. ¿Y cuál es putamente la diferencia entre esto? Ya. Ok. Eso solamente sirve como para... Por decirlo así... Construirá. Es eso solamente. Ahora lo otro es nivel 1. Probablemente en este mercado yo pueda vender las cosas que quiero. Vender. Del principiante. Para ir a vender. Ni siquiera sé... Lo voy a vender baratísimo. Porque esas cosas son weas que realmente no... El principiante. Lo voy a... Que me ha creado una oferta. Total... Cantidad... Cantidad... Probablemente... Cantidad 1. Ok. El valor. Lasa de premio. Indicar precio. 3. Porque no creo... Una... Dañado. Ok. El dañado hay que repararlo. Pero no lo quiero reparar. Para el principiante. Crear. También la va a poner. Eh... Precio total. 12 horas. 3. Media. Eh. Va a ser que es caro. Jajaja. Y... Martillo de vender también. Crear. 12 horas. Todos 12 horas. 3. Media. 70%. Ahí te sale el costo. O sea... Si un tipo... Si un tipo vende... Por decir aquí. Si él vende este precio... Precio... Tiempo... Eh... Total... Eh... Pareciera que si alguien... Exagera en los precios... Eh... Te va a decir... Puede ser... Eh... Puede ser que tal vez te diga. No estoy todavía muy... Muy... No estoy todavía muy enterado de eso. Pero yo creo que te debe decir. Porque fíjense que ahí... Me salía como un rojito... Y en verde... Si es que realmente era... Ahora otra cosa. Ahora dice... Necesitas algo para proteger de las heridas. Una armadura no solo te protege en la batalla. También te ayuda en tu estilo de lucha. Sabes todo lo que necesitas sobre la recolección y fabricación. Ahora... Fabricar tu armadura y un arma... Secundaria que encargar... Que encaje... En tus necesidades. Fabrica cualquier casco. Fabrica cualquier pieza de tesoro. Fabrica cualquier bastón. Bota... Bota... Fabrica cualquier arma secundaria. Y devuelve a que... Entonces tendría que irme... A... A fabricar claramente. Esta... La voy a botar. Este novato está... Es de novato y está... Rota así que... Prácticamente no sirve de nada. Ehm... Y no tengo nada para fabricar. Así que voy a sacar... Probablemente madera y eso. Es lo único. Bueno chicos. Yo no voy a poder continuar el día de hoy con lo que estábamos haciendo. Pero... Vamos a continuar claramente. Me salió una especie de tarea que tengo que hacer ahora. Urgente, urgente. Así que no voy a poder continuar con el episodio en este momento. Pero bueno. Vamos a seguir como les digo. Avanzando. Así que nada. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. En los videos. Compartan mi canal. Y apeten la campana arriba. Y los veo pronto.